Maxidea Lleva lo que deseas Lo que quieras En la pastelería Preparado Para la torre de helados Muy variado Los sabores encontrarás Y nuestra bomba Ferrero Se ha vuelto muy popular Un chocolate del cielo Maxidea Pinta de colores Aquí Una caja Para ti No puedes elegir Cuatro trozos a decidir Para esta experiencia Vivir Llena de sabor Maxidea Lleva lo que deseas Lo que quieras En la pastelería Urpera lo que deseas Y la cost profeta